El ex congresista aprista Daniel Robles aspira a ser el próximo presidente regional de la Libertad y por ello anunció su precandidatura para este cargo en las elecciones internas del partido de Haya de la Torre. Es nuestra obligación comunicar a todos los militantes que estamos postulando como precandidatos al gobierno regional y estamos confiados en que vamos a tener el apoyo del pueblo para poder consolidar esta precandidatura y convertirlo en candidatura para luego posteriormente ganar el gobierno regional. Al interno de su partido, Robles tendría como competidor al actual presidente regional José Murgia, quien buscaría un nuevo periodo en el cargo y sobre quien Robles opinó lo siguiente. Nosotros quisiéramos más bien que él tomara un descanso para que reevalúe y evalúe qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer y de ahí tomar un nuevo impulso y a lo mejor en un próximo periodo que cuatro años pasan rapidísimo, pueda él nuevamente retornar al gobierno regional. Robles ya cuenta con un plan de gobierno para la libertad en el periodo 2015-2018. Lo importante es el sector salud, por ejemplo, que no se ha logrado descentralizar, el sector de vías de comunicación que también se ha dejado, todavía no se ha consolidado la construcción de las principales vías de comunicación, seguridad ciudadana. Nosotros estamos proponiendo la creación de una policía regional que no sea netamente autónoma, que tenga cierta comunicación con la Policía Nacional, pero que sea preparado acá, que sea con una preparación especial. El ambiente electoral se va calentando en los partidos políticos y la ciudadanía está a la expectativa y será quien tome la decisión al elegir a sus autoridades para un nuevo periodo.